¡Que se metan por el culo, que se metan por el culo! ¡Huelga, huelga, huelga! ¡Huelga, huelga, huelga, huelga general! ¡Huelga, huelga, huelga general! ¡Huelga, huelga, huelga general! ¡Huelga, huelga general! ¡Pépepe! Creo que deberán escuchar, porque creo que esta es la primera actividad. Hay otras actividades, así que los líderes deberán escuchar. Sin embargo, tendrán un gran problema. Teníamos vuelo a las 9 de la mañana y tenemos que esperar hasta las 9 de la noche, 8. Pero tampoco van los transportes públicos. Nosotros no podemos hacer, nos hemos quedado tirados, francamente una pena.